Compañeros, muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos a esta sesión ordinaria de CABIGO, siendo hoy martes 15 de febrero del año impuesto. Quiero agradecer la presencia de todos y todos ustedes y solicito a nuestro compañero secretario para dar efectos de continuidad a la presente sesión, verifique la lista de asistencia y de ser el caso, determine si existe júrubo legal. Secretario. Claro que sí. Claro que sí, presidente. Doy cuenta que se encuentran presentes los siguientes regidores. Gustavo Salvador Rodríguez Martínez. Presente. Píñez Luján Espinosa. Presente. Miguel Ángel Santana González. Presente. Y Menta Gómez Macedo. Se justifica su pata por los exigidos de su señora madre. José Manuel Puente Bernal. Presente. Claudia Alejandra Garbán García. Presente. La Roberto Trujillo Hernández. Presente. Rafael Alejandro Montes Amora. Presente. Conta Nicolás Ayala del Real, por cuestiones médicas, integró un justificante. Marta Griselda Charles Aguilar, en la misma situación que su compañero, el doctor, de igual manera integró su justificante médico. Fausto Mancilla Martínez. Presente. Adil Agrola López. Presente. María del Carmen Mata Madrigal. Presente. Nelly de Alipsa López Marruello. Presente. Doy cuenta, Presidente, que se encuentran 11 de los 14 diriles que conforman este pleno, por lo cual existe un coro legal para la sesión. Muchas gracias, compañeras y compañeros regidores. Por lo cual, existiendo un coro legal, se declara formalmente instalada la presente sesión y por válidos los acuerdos que en esa se toman. Compañero secretario, quisiera pedirle de favor, compañeros, poner en consideración, generar unos minutos de silencio con el motivo del fallecimiento de la madre, de la señora, de la maestra vinienta Gómez Macero. Los invito, por favor, compañeros. Gracias. Los invito, por favor, compañeros. Los invito, por favor, compañeros. Muchas gracias, compañeras y compañeros regidores. Compañero secretario, solicito que continúe con la nación. Claro que sí, presidente. El siguiente punto del orden del día es el identificado con el número 2 relativo a la aprobación del propio orden del día. Compañero, es posible, solicito la modificación del orden del día para adquirir un nuevo punto. Adelante, compañera. El punto al cual se refiere la compañera Cínico lo tienen ustedes en sus lugares, en la propuesta de convocatoria a la consulta pública de los instrumentos de planeación urbana del municipio de Andalucía Navarro, Jalisco. Adelante, Cínico. Asimismo, autorizando a la red técnica de desarrollo urbano para que determinen la fecha de su publicación. Es bueno. En ese sentido, pongo en consideración de todos ustedes el hecho de sumar este punto al orden del día y, por ende, hacer la propia aprobación del orden del día. Quien esté por la afirmativa, por favor, manifiestelo levantando la mano. Aprobado por una primera, presidente. Muchas gracias, compañeras y compañeros regidores. Solicito, secretario, continuar con la sesión. Claro que sí, presidente. El siguiente punto es el marcado del número 3, consistente en la mesura y, en su caso, aprobación de las actas anteriores, acta de la sesión ordinaria del ayuntamiento del 31 de enero del 2022, y la acta de la sesión extraordinaria del ayuntamiento del 9 de febrero del 2022. Compañeras y compañeros regidores, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 14, fracción 7 del reglamento interior del ayuntamiento del municipio de Oclán de Navarro, Jalisco, pongo a su consideración la dispensa de la lectura de dicha acta, en razón de que las mismas ya obran el poder de todos ustedes, y la misma ya cuenta con sus mismos buenos. Lo anterior, para dar actividad a la presente sesión, si ustedes lo consideran viable. Solicito, compañero secretario, llevar a cabo la votación. Votación económica, compañero, les pregunto a todos ustedes si es de aprobarse la dispensa de los actos anteriores, favor de manifestarlo de bastardo la mano. Aprobado, presidente. Muchas gracias, compañeras y compañeros regidores. Solicito, compañero secretario, continuar con la sesión. Claro que sí, presidente. El siguiente punto en el orden del día es el marcado con el número 4, consistente en la lectura, discusión y, en su caso, aprobación de los comunicados recibidos y presentación de iniciativas. Muchas gracias, compañero secretario, continuar con la sesión, por favor. Sí, presidente. Vamos a comenzar a dar lectura. El primer punto ingresado, ingresa la maestra Melisa López Manoño, cívica municipal, quien presenta oficio número 057, diagonal 0, 2021, recibido con fecha 3 de febrero del 2020, mediante el cual se dirige este honorable ayuntamiento a Uclama, a efecto de poner a su consideración el autorizar la conformación del Gabinete Municipal de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia. Eso como parte del compromiso adquirido mediante la firma de convenios de coordinación entre el municipio de Abilán y el gobierno del Estado de Jalisco. Poniendo a ello, en caso de así aprobarse, autorizar también llevar a cabo la correspondiente toma de protesta de ley a los integrantes de dicho gabinete, mismos que detallen el contenido de su petición. Compañeras y compañeros, ponemos a su consideración este punto del orden del día. Compañera Nelly. Así aprobarlo, compañeros, sería que se pongan el protesto de ley a la sociedad médica a los integrantes que presidirán el Gabinete de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia. Es bueno. Muchas gracias, compañera síndico. Ponemos a su consideración, compañeros, este punto. Si no existiera algún comentario, solicito, compañero secretario, llevar a cabo la votación correspondiente. Gracias. Voy a poner a, les voy a mencionar quiénes serían en caso de aprobarse, quienes estarían surgiendo como coordinador general sería el licenciado Manuel Humberto Pamplona Lómez y como secretario técnico el licenciado Arturo Huerta Reyes. Ellos serían quienes presidirían este gabinete, entonces serían esas dos cuestiones. La aprobación del Gabinete Municipal de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia para superar. Una vez aprobándolo, la toma de protestas, si ustedes también lo tienen, de estos dos compañeros como coordinador general y como secretario técnico respectivamente. Entonces, les pregunto a todos ustedes, si es de aprobárselo, mientras estamos, por favor, levantando la mano. Aprobado por la delegada, presidente. Muchas gracias, compañeras y compañeros regidores. Solicitamos la presencia de los compañeros antes mencionados para llevar a cabo la protesta de este gabinete. Buenas noches, compañeras y compañeros. Compañeros, protestan ustedes guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, la particular del Estado de Jalisco, así como la ley del gobierno y la administración pública municipal y demás ordenamiento relativo, así como desempeñar leal y patrióticamente el cargo que se les ha conferido por este gobierno municipal, mirando siempre, en todo momento, por el bien y la prosperidad de nuestro municipio. Si así lo hicieron, que el pueblo de Aután se los reconozca. Y si no lo hicieron, que la Nación, el Estado y el municipio se los demanden. Enhorabuena, compañeros. Muchas gracias, compañeros. Gracias. 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 . Gracias. 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 . Gracias. 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 Muchas gracias. 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 número 5, interesado por el licenciado Gustavo Salvador Robles Martínez, presidente municipal, quien presenta oficio número PNA, diagonal 0161, diagonal 02, 2022, recibido con fecha 11 de febrero de 2022, mediante el cual se dirige su honorable Ayuntamiento de Uplam, a efecto de poner a su consideración la solicitud de apoyo económico realizado por la doctora Liria Victoria Oliver Sánchez, rectora del Centro Universitario de la Costa Sur, perteneciente de la Universidad de Guadalajara, para la prevención del segundo lugar, dentro del Bienal de Pintura José Ejanasio Montrón. Muchas gracias, compañeros Castaño. Este evento que está solicitando llevarse a cabo, y que el municipio como tal, el gobierno, participe en la prevención, es un evento cultural importante donde el municipio queda en una muy buena posición, el nombre del evento es considerable, y pues obviamente lleva el nombre de una violencia distinguida como es José Ejanasio Montrón. Yo pediría que este punto se fuera a comisiones para que se analice, no hay preguna de tiempo, pero sí es importante que se vaya avanzando, ver el tema presupuestal, que se vinculen las comisiones que tengan que vincular, pero que se vaya avanzando en el tema presupuestal para ver si podemos contar con el recurso que nos están solicitando. Entonces, yo compañeras y compañeros, pongo a consideración que este punto se vaya a comisiones y que se analice y que se termine una decisión. Es cuanto. Adelante, licenciado Miguel Ángel. Muchas gracias, señor presidente, compañeros, regidores. Miren, esta bienal que efectivamente menciona el presidente municipal, pues, trastoca esferas internacionales, ¿no? En ese sentido, el memorándum que se le mande a la comisión correspondiente deberá devalorar la magnitud de lo que representa el apoyo, en este caso, que la universidad solicita. Entendemos que los recursos son escasos, sin embargo, en ese sentido, pues, nada más que tomen en consideración tanto la particularidad de la convocatoria de la bienal, como lo general, pues, con el ánimo de seguir manteniendo en alto el nombre de Oclán, que esta misma administración, así como en otras ocasiones, se ha venido impulsando. Es cuando, señor presidente. Muchas gracias, compañero regidor. Es cierto el tema, la realidad es de que creo que no es un gasto, creo que es una inversión, yo desde ese sentido lo veo. El proyecto es para el mes de septiembre, no es para futuros meses, no es de manera inmediata. La propuesta es mandar las comisiones, pero si gustan, que de una vez sea votado y busquemos a través de la hacienda municipal de dónde obtener los recursos para apoyar, lo pongo a su consideración. Yo, que el análisis se haga, que la determinación se tome de manera colegiada y que sí busquemos generar este beneficio que va a empoderar al municipio de Oclán. Es cuando. Gracias, señor presidente. Yo sí quisiera que se fuera a comisiones, porque por la trascendencia y de lo que se está hablando, creo que sí sería analizar más, cuidar mucho el tema, puede ser que lo que se necesite no sea tan limitado, que sea algo bien hecho y aparte que estamos buscando engrandecer al municipio, creo que sería con más calma, con más dedicación y meterlo mucho al fondo del tema. Sería, respetando la decisión de todos los compañeros, claro que sí siempre lo condenaré, sería en que la comisión es desde mi punto de vista. Gracias. Muchas gracias, compañero licenciado Juan Comasilla. Yo considero, segundo la propuesta, vamos mandándolo a comisiones y que sean las comisiones correspondientes, analizando esa decisión. Si no existía un otro comentario, solicito al compañero secretario llevar a cabo la votación correspondiente. En ese sentido, pregunto a todos ustedes, compañeros, de ser aprobado el enviado a comisiones respectivas, favor de manifestar levantando la mano. Aproba por la presentación. Muchas gracias, compañeras y compañeros regidores. Solicito, compañero secretario, continuar con la sesión. Continuando con el punto número seis, ingresa el licenciado Gustavo Salvador Rodríguez Martínez, presidente municipal, quien presenta oficio número PMA 0162-02-2022, recibido con fecha 11 de febrero de 2022, mediante el cual se dirige su honorable Ayuntamiento de Autlan, a efecto de poner a su consideración el contenido de la iniciativa de creación del reglamento de movilidad, vialidad y transporte del municipio de Autlan de Navarro, Jalisco. Compañeras y compañeros regidores, en ese mismo orden de ideas, a mí me gustaría que fuera analizada esta propuesta en las comisiones correspondientes, buscar vincular las diferentes comisiones que se adhieran a este proyecto, que es un proyecto de alto impacto, donde buscamos de alguna u otra manera que el municipio tenga el, pues ahora sí que control el tema de la vialidad, no depender de manera directa de la Secretaría de Vialidad, y que se analice los pros y los contras de esta propuesta, y que en ese sentido se tome una decisión. Entonces, yo los invito a mis compañeros regidores que se vinculen entre las comisiones correspondientes, y de las que no, que también participen, para que sea llevado a cabo un verdadero consenso, y entre todos tomemos la mejor decisión. Si les parece que lo mandemos a comisiones, solicito al compañero secretario, que lleven a cabo la votación correspondiente. En ese sentido, solamente mencionarles que esta votación debería ser de manera nominal, que si usan por cuestión de tiempo, lo hacemos de manera económica y lo aceptamos de manera nominal. ¿Qué les parece? Gracias, señor presidente. Entonces, en ese sentido, les preguntaría a todos ustedes si están por la afirmativa de denominar a comisiones esta iniciativa, el favor de levantarnos. El favor de levantarnos, levantarnos la mano. A comisiones. Aprobado. Muchas gracias, compañeras y compañeros que te doy. Solicito al compañero secretario de continuar con la sesión. Continuamos con el fondo 7, ingresado por el licenciado José Manuel Velásquez Ríos, funcionario del mercado de la Hacienda Municipal, quien presenta oficio el número 118, diagonal 02, diagonal 2022, recibido con fecha 14 de febrero de 2022, a través del cual solicita someter a la consideración del honorable ayuntamiento a un plan, autorizar la ratificación para que la Hacienda Municipal reintegre a las localidades pertenecientes a este municipio de Nueva Navarra de Listo, el 100% del cobro por el concepto de servicio de agua potable y al cantarillado, contra la entrega de la respectiva copia de los recibos oficiales, en el entendido de que este será con la finalidad de que las mismas localidades puedan solventar los gastos de cada localidad en lo que respecta al agua potable. Compañeros, en este orden de ideas, es una actividad que se ha venido organizando desde 2010, como lo menciona el anexo, ha generado una buena dinámica en las comunidades, agencias y delegaciones para que cada una ejecute su recurso en función a sus necesidades. De manera transparente, el recurso se deposita a las arcas municipales y la solicitud es de que se autorice entregarle un cheque a la gente municipal o a los encargados de los comités del agua de cada una de las agencias que así sea correspondiente para que este recurso vuelva a su comité o a las arcas de su agencia de delegación. En este orden de ideas es nada más que el acuerdo que se solicita para que por abaturas, auditorías o revisiones quede estipulado que fue un ordenamiento del órgano que aquí estamos todos integrando. Si no existiera algún comentario en ese sentido, solicito a nuestro compañero secretario llevar a cabo la votación correspondista. En ese sentido, pregunto a todos ustedes si es de aprobarse, por favor manifestarlo levantando la mano. Muchas gracias compañeras y compañeros regidores, solicito al compañero secretario continuar con la sesión. Continuamos con el punto ocho, integrado por licenciado José Manuel Velazquez, funcionario encargado de la Hacienda Municipal, quien presenta oficio número 119 de 1.02 de 1.2022, recibido con fecha 14 de febrero de 2022, mediante el cual solicita someter a la consideración de nuestro honorable ayuntamiento la autorización para que se realice la contratación de un despacho autorizado para que se lleve a cabo la dictaminación de acuerdo al artículo 16 de la Ley de Seguro Social, el cual establece que los patrones que conforme al reglamento cuenten con un promedio anual de 300 o más trabajadores en el ejercicio fiscal inmediato anterior, están obligados a dictaminar el cumplimiento de sus obligaciones ante dicho instituto, manifestando a la vez que dicha contratación se haga mediante licitación pública y que se aplicará con recursos de la partida presupuestal 3.31, servicios legales de contabilidad auditoría relacionados del presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2022. Muchas gracias, compañero secretario. En este orden de ideas, el Instituto Americano del Seguro Social obliga a los patrones a dictaminarse. Nosotros estamos buscando generar una autorización para que se pueda, ahora sí que poner a licitación pública la posibilidad de contratar los servicios de las empresas que puedan cumplir con esta necesidad. Con un tope presupuestal de hasta 300 mil pesos. ¿De dónde sacamos este tope del histórico que se ha venido cobrando? Obviamente, al momento de hacer la licitación pública, buscaremos la mejor opción al costo más bajo. Pero sí descuidar, ahora sí, los requerimientos que necesita el municipio. Esto es nada más para que se autorice, se comience el proceso de licitación y se tenga un tope presupuestal para la contratación de estos servicios de hasta la cantidad antes mencionada. Si hay alguna duda, con toda confianza, lo platicamos. Compañera, sí, pico. Suelo agregar, en caso de ser aprobado, se faculta el comité de adquisiciones para la medida contratación y la licitación. Es cuanto. Muchas gracias. Maestra Jairi. Sí, bueno, gracias a todos ustedes, compañeros, regidores. Nada más, no sé si la votación sería votación directa o el diario de comisiones, debido a que, bajo mi punto de vista, haría falta información relacionada con las condiciones en las cuales estaremos sujetos a derechos y obligaciones al canal de la contratación de estos servicios profesionales, y así poder hacer un análisis y estudio dentro de comisiones, para que posteriormente, bajo esas condiciones que se establecen, se pueda llevar a cabo la licitación. Es cuanto. Muchas gracias, compañera, la intención es, básicamente, autorizar la operación y que el encargado de tomar la decisión sea el comité de adquisiciones, el comité de adquisiciones, para que ellos sean los que determinen, les dejo la facultad y que lleven a cabo el procedimiento. Es una licitación pública, todas las personas que cumplen con los perfiles pueden participar y que, al final de cuentas, nos garanticen el resultado. Están las dos propuestas, la comité de adquisiciones, y la propuesta original, compañera, querida, la dama. Con el permiso de todos, buenas noches. Presidente, sí me gustaría que lo basáramos al comité de adquisiciones en cuestión de la licitación, ahí prácticamente se determinarían las bases, el proceso y los tiempos a llevar, para que cualquier persona interesada en cualquier despacho pudiera participar. Muchas gracias, compañera regidora, licitado Miguel Ángel. Gracias, señor presidente. Mire, compañeros, entendemos que como patrones, bueno, así lo denominan la ley, no porque son uno más que otro, sino el término de patrón nos hace una obligación de cumplir con ciertos requisitos. En el tema de la seguridad social, como es el tema del Instituto Mexicano del Seguro Social, propiamente dicho, tenemos una responsabilidad de realizar un análisis concreto, puesto que es una ley que nos sujeta a todo, ¿no? Es un derecho preponderante desde las esferas constitucionales. Yo insisto y secundo la propuesta del ciudadano presidente, de que se realice la votación de manera directa y el análisis de la convocatoria y la forma en la cual deberá seleccionarse al despacho, que en su momento realice esta actividad, pues ya lo determine el comité de adquisiciones. Nada más para los efectos de secundar la propuesta del ciudadano presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, compañero regidor. ¿Pudieron darle uso de la voz al secretario para que nos compartan la información? Sí, miren, en sus anexos tienen todos ustedes el exhorto que nos hizo llegar al Instituto Mexicano del Seguro Social. Como es de su conocimiento, el artículo 16 de la ley del Seguro Social establece que los patrones que conforme al reglamento cuentan con un promedio igual de 300 o más trabajadores en el ejercicio fiscal inmediato anterior, están obligados a dictaminar el cumplimiento de sus obligaciones ante el Instituto. En ese sentido, se hace reconocimiento que el doctor José se encuentra en el supuesto mencionado en el barro 4 que antecede respecto al ejercicio fiscal 2021, por lo que se le exhorta a cumplir con dicha obligación presentando el aviso y dictamen a través del sistema de dictamen electrónico del Instituto Mexicano del Seguro Social. Es todo un encuadre de párrafos en los cuales nos exhorta a dar cumplimiento con esta parte que como ayuntamiento hemos quedado todavía pendientes. Entonces, en ese sentido, como bien menciona la compañera Miriam Lugán, el Comité de Adquisiciones estaría haciendo lo correspondiente al pegado derecho para poder dar el seguimiento respectivo. En caso de así ser aprobado por todos ustedes aquí presentes. Muchas gracias compañero secretario. Considero agotado el punto. Vamos sometiéndolo a la votación. Yo considero que están las dos posturas claras. Le agradezco mucho a la maestra Jairita el comentario. Vamos dándole el voto de confianza, propongo, a la Comité de Adquisición para que lleven a cabo la licitación pública correspondiente y que cada una de las empresas interesadas pueda participar de manera abierta y de manera transparente. Compañero secretario, les solicito llevar a cabo la votación correspondiente. En ese sentido, les pregunto a todos ustedes, en caso de estar a favor de dicha mención, de enviarla, como ya se dijo, a la Comité de Adquisiciones para lo correspondiente, por favor de manifestarlo levantando la mano. ¿En la abstención? Tenemos 10 votos a favor y una abstención, presidente, se turnaría en ese sentido al correspondiente Comité de Adquisiciones para su manejo. Muchas gracias compañeras y compañeros regidores. Solicito al compañero secretario continuar con la sesión. Claro que sí, continuamos con el punto número 9, ingresado por el licenciado Alejandro García Barbosa, director de Desarrollo Urbano, quien presenta oficio número 094-02-2022, recibido con fecha 14 de febrero de 2022, a través del cual se dirige este honorable Ayuntamiento Auclán, a efecto de someter a su consideración, autorizar el contenido del dictamen de habilidad respecto de la solicitud de incorporación del predio rústico con cuenta predial rústica 001330 con una superficie según levantamiento topográfico de 18,291 metros, ubicado al oriente del centro de Auclán de Navarro, calístico, por la prolongación Pedro Moreno y Almir el José María Casillas, propiedad del arquitecto Nicolás Espinosa Urzúa. Compañeras y compañeros regidores, ponemos a su consideración este punto de lo entendido. Si no existiera algún comentario, solicito compañero secretario llevar a cabo la votación correspondiente. Claro que sí, presidente. En ese sentido, quien esté por la afirmativa de dar curso a este punto, favor de manifestar levantando la mano. Aprobado por unanimidad. Muchas gracias compañeras y compañeros regidores, solicito compañero secretario continuar con la sesión. Claro que sí, no es excelente. El siguiente punto es el número 10, ingresado por el licenciado Alejandro García Barroza, director de desarrollo urbano de municipio, quien presenta oficio número 095-02-2022, recibido con fecha 14 de febrero de 2022, mediante el cual se dirige este honorable Ayuntamiento de Auclán, a efecto de poner a su consideración la conformación del Consejo Municipal de Desarrollo Urbano del municipio de Auclán y Navarro, Jalisco, describiendo en el contenido de dicho documento los integrantes del mismo, lo han necesitado en seguimiento al nuevo contenido del acuerdo de Ayuntamiento número AA-2021-1013-O-2010, asentado en el acta de sesión oriental y de Ayuntamiento celebrada el día 13 de octubre del 2021. Compañeras y compañeros regidores, ponemos a su consideración este punto del orden del día. Si no existía algún comentario, solicito, compañeros secretarios, llevar a cabo la votación correspondiente. En ese sentido, es preguntarse a todos ustedes si están a favor de... Si es de aprobarse, a favor manifestar o levantar la mano. Ya todos ustedes tienen en su poder cómo es la conformación de dicho Consejo Municipal de Desarrollo Urbano. Aproba por lo que le voy a apreciar. Muchas gracias, compañeras y compañeros regidores. Solicito, compañeros secretarios, continuar con ese símbolo. El siguiente punto es el número 11, ingresado por la maestra Meli Yalitza López Mardoño, síndica municipal, quien presenta oficio número 063 de agosto de 2022, recibido con fecha 14 de febrero de 2022, a través del cual se dirige su honorable Ayuntamiento Auclán, a efecto de poner a su consideración del contenido del acuerdo legislativo 76-63-22 emitido por el Honorable Congreso del Estado de Jalisco y derivado del mismo, se giren instrucciones a la Dirección del Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable y a la Comisaría de Seguridad Pública Municipal para que en la brevedad, en uso de sus facultades y distribuciones, elaboren el mapa de fuentes generadoras de ahorita y o, en su caso, de ya contar con él, lo actualicen tal y como lo prevé el artículo 5, fracción 29 de la Ley Estatal de Equilibrio Ecológico y la Protección del Medio Ambiente, manifestando a la vez que se le exhorte para que en el ámbito de sus facultades y distribuciones se implementen un sistema de atención disponible en las 24 horas para recibir y atender reportes de contaminación acústica. Compañeras y compañeros regidores, ponemos a su consideración este punto del orden del día. Iniciado, auto. En este punto quiero, no sé, me hace la duda si existe el equipo por parte del municipio para la medición acústica que es necesaria ya que para poder que estos dos organismos prestenen su función con la modernidad y las nuevas mediciones acústicas y las nuevas normas internacionales que hicieron. No sé si existe, si no, también sería adecuado proponer ningún punto para poder llevar a cabo. Podemos hacer la votación, pero nada más la operatividad si es que es viable el fundamento de la votación. Muchas gracias, compañero licenciado. Iniciado, ¿con usted? ¿Algún comentario? Igual, de no haber inconveniente, se solicitó que se girara directamente a las áreas precedentes como ecología y seguridad pública porque, pues, son las áreas tanto ecología que se trata de lo acústico como seguridad pública que tiene atención a las 24 horas. Por ese motivo se solicitó redireccionarse. Sin embargo, considero, sí, para ver la viabilidad se puede mandar a comisión para que determine la comisión correspondiente y respecto a lo antes señalado. Me llamó, porque en ámbito de competencias hay quien debería llevar ahí lo administrativo y lo operativo, pero en las facultades del sistema nacional y de la pública lo que faculta a nuestra policía hay que cuidar también ese tema de la invasión que no vayamos a cometer un exceso o un abuso ante la ciudadanía. Sí sería posible regresar y sí me gustaría hacer un bien comisión para ver los dos dos aspectos. Perfecto. Aquí el comentario es válido, podemos, en función de lo que comenta el pedidor Fausto Mancilla fortalecer el punto buscando contar con los implementos necesarios para poder hacer de una manera correcta este trabajo. Se pudiera aprobar o de lo contrario se manda a comisiones para su estudio y análisis. Y ya lo fortalecemos en la comisión sobre la comisión. licenciada. ¿Llí? Sin ningún problema si decide la mayoría lo mandamos a comisión lo mandamos a comisión. Sin embargo yo solicité el punto así toda vez que son las áreas encargadas y para optimizar el trabajo. Por último comentario el punto está perfecto no más la forma de llevar por el punto estoy de acuerdo. licenciado Miguel Ángel señor presidente de parte de ningún servidor yo la verdad es que no considero necesario que se turnen a comisiones creo que podemos darle actividad al tema puesto que las áreas correspondientes ya tienen un trabajo previo respecto a esta situación. Desde mi punto de vista sería oscidoso volver a estudiar un tema que ya está incluso establecido en la ley y yo lo digo con todo el respeto para todos mis compañeros yo creo que debemos optimizar el resultado de la que ya realiza la dependencia en ese sentido mi intención sería que se vote en manera igual muchas gracias. Muy bien considero importante todos los comentarios aquí lo importante es el responsamiento de las propuestas a mí me gustaría proponer a mis compañeros que el punto se ha notado tan cual como un exorto que se está generando pero que se garantice el acompañamiento a través de las comisiones correspondientes en función al comentario que hace el licenciado Fausto Mancilla que es muy atinado necesitamos contar con el equipo necesario para poder aplicar esta propuesta mi sugerencia ponga en consideración mandarlo tal cual lo votamos y que se genere un acompañamiento invito al licenciado que nos apoye que es parte de sus de sus nuevas comisiones que es la seguridad pública con la goberta podemos fortalecer el área y ver que es lo que hace falta para estar a la par de las necesidades de la ciudadanía parece entonces solicito compañero secretario llevar a cabo la votación correspondiente en ese sentido ya como lo menciona el ciudadano presidente les pregunto a todos ustedes de ser aprobado manifestarlo por favor levantando la arma aprobado con la dignidad presidente muchas gracias compañeras y compañeros regidores solicito compañero secretario continuar con la sesión claro que si continuamos con el punto número 12 que ingresa la maestra Analia Liza López Margolla síndica municipal quien presenta oficio número 064 diagonal dos mil veintidós recibido con fecha catorce de febrero de dos mil veintidós a través del cual se dirige este honorable ayuntamiento a un plan en efecto de someter a su consideración el contenido del acuerdo legislativo emitido por el honorable congreso del estado y derivado de los mismos que giren las instrucciones a la comisión permanente de adquisiciones de bienes y servicios para que en el ejercicio de sus atribuciones se realicen las normativas sobre la materia de adquisiciones y las mantengan actualizadas cumpliendo en todo momento con los principios de legalidad eficacia economía racionalidad austeridad transparencia control rendición de cuentas buenas prácticas gobierno abierto y máxima exposición pública es cuatro muchas gracias compañero secretario compañeros regidores ponemos a su consideración este punto en este punto si solicito que se vaya a comisión para que se analice el reglamento ya existente y se haga una homologación o alguna este harmonización que en caso del exhorto se necesite es cuatro necesidad don mire que le darte muchas gracias señor presidente mire nada más comentar desde el punto de vista que me ha tocado observar el comité de decisión realiza un trabajo apegado a los principios que ya señala sin embargo entiendo la necesidad y la naturaleza de llevar a cabo algunos cambios en los temas de reglamento creo que no es la única área que necesita actualización sin embargo pues entiendo que el tema deviene del congreso del estado y se tiene que someter a consideración de cabildo nada más para que no quede por ahí sobre tus especulaciones si celebro hasta ahorita la forma en como ha venido desempeñando apegado a estos principios el comité de adquisiciones actuales ¿cuánto señor presidente? muchas gracias licenciado en el ángel compañera ¿qué es lo comentario? pues solo confirmar pues que solicito se vaya a la comisión de adquisiciones a la comisión de edilicia de adquisiciones para la revisión del reglamento ¿es cuánto? compañeras y compañeros si no existe algún otro comentario solicito al compañero secretario llevar a cabo la votación correspondiente en el sentido de estar de acuerdo de mandar a la comisión respectiva mencionada con la anterioridad favor de manifestar levantando la mano aprobamos la anterioridad muchas gracias compañeras y compañeros regidores solicito compañero secretario continuar con la sesión claro que sí presidente continuamos con el punto 13 que regresa a la maestra Meli Yaliza López Mardoño sin hija municipal quien presenta oficio número 065 022 recibido con fecha 14 de febrero de 2022 a través del cual se dirige su honorable ayuntamiento a Ucla afecto de su manera de su consideración el contenido del acuerdo legislativo número 105 063 92 emitido por el honorable Congreso del Estado de Jalisco y derivado del mismo se giren instrucciones a la dirección del Instituto Municipal de la Mujer al sistema municipal y a la Comisaría de Seguridad Pública para que en el ámbito de sus facultades y atribuciones realicen las acciones que consideren necesarias para implementar programas permanentes con la Fiscalía del Estado de Jalisco que incentiven y promuevan la cultura de la denuncia en sus respectivas áreas de competencias principalmente cuando se atente o vulnere la integridad de las mujeres niñas o adolescentes compañeras y compañeros ponemos a su consideración este punto del orden del día adelante en cuanto a este punto y derivado del exhorto ha enseñado por mi compañero es confirmar que se indique a las áreas antes mencionadas para que incentiven y promueva la cultura de la denuncia en cuanto a se vulneren la integridad de las mujeres por eso se solicita que directamente se atienda a este exhorto del Estado es cuanto muchas gracias compañera licenciada si existiera algún comentario por favor de compartirlo y en su defecto si no existiera solicito al compañero secretario llevar a cabo la votación correspondiente en ese sentido preguntarle si están por lo afirmativo por favor de manifestar levantando la mano aprobado muchas gracias compañeras y compañeros regidores solicito compañero secretario continuar continuando con el punto catorce ingresado por la maestra Nelly Yalit Salón de Mardoño Cíntica Municipal y presenta oficio 066 de abril 2022 recibido con fecha catorce de febrero de 2021 a través del cual se dirige su honor de ayuntamiento efectos o vender a su consideración el acuerdo legislativo emitido por el congreso del Estado y derivado al mismo se apruebe que en el salón Ernesto Medina Lima ubicado en el interior del palacio municipal se realice el foro en materia fiscal disciplina financiera y revisión de cuentas manifestando a la vez que se apruebe realizar una atenta invitación a los presidentes municipales y al titular de la tesorería de cada uno de sus municipios afecto de que participen con su experiencia y propuesta en el foro correspondiente en su región compañeras y compañeros ponemos a su consideración este punto liciana y adelante de ser aprobado este punto solicito que se gire atento oficio a la comisión del estado a la comisión de hacienda y presupuesto del estado para informar que aceptamos que se lleve a cabo aquí este el mencionado el mencionado el mencionado el foro para que nos informen que día se llevaría a cabo y posteriormente poder realizar las invitaciones correspondientes es cuanto muchas gracias compañera licenciada ponemos a su consideración este tema compañero si no existía en algún punto solicito al compañero secretario continuar con la sesión en el sentido de preguntarle si están por la afirmativa favor de manifestarlo levantarlo aprobado muchas gracias compañeras y compañeros regidores solicito señor secretario continuar con la sesión la presión presidente continuamos con el punto número 15 ingresado por la maestra Nelly Yelitza López Mardueño síndica municipal quien presenta oficio 067 de abril 2022 recibido con fecha 14 de febrero 2022 a través del cual se dirige este honorable ayuntamiento a efecto someter a su consideración el acuerdo legislativo emitido por el honorable congreso del estado y derivado del mismo se quieren instrucciones a la coordinación de los consejos municipales de salud para que en uso sus facultades y atribuciones en efecto lleven a cabo todas las acciones necesarias para ampliar la cobertura de los centros de toma y módulos itinerantes para la aplicación de pruebas de detección del COVID-19 bajo esa tesitura verifiquen la viabilidad de los puestos y le den la atención que consideren necesaria compañeras y compañeros regidores ponemos a su consideración este punto licenciada Nelly adelante considero que en este tema se giran instrucciones a coordinación del consejo de salud como ya se señaló toda vez que ellos son los encargados y que ellos determinen la viabilidad de la obligación de la secuela de detección COVID-19 porque aquí en el municipio normalmente son por parte de la UG o por parte de de particulares entonces que ellos determinen la viabilidad y de ser posible se realicen y de no ser posible pues de todos modos que se entienda el presente exorio es cuanto muchas gracias compañera licenciada algún otro comentario compañero si no existiera solicito al compañero secretario llevar a cabo la votación correspondiente claro que si presidente en ese sentido este preguntarle a todos ustedes se está con la afirmativa a favor de manifestarlo levantando la mano aprobado muchas gracias compañera compañero secretario muchas gracias compañero los regidores solicito compañero secretario continuar con la sesión claro que si continuaríamos con el punto número 16 ingresado por el ingeniero Adriano Alejandro Sucomayor López y el licenciado Marco Vinicio Rodríguez Quintero en su carácter de presidente y secretario del patronato organizador del carnaval a un lado edición 2022 respectivamente quienes presentan el escrito recibido con fecha 14 de febrero de 2022 mediante el cual se dirige en este honorable ayuntamiento a un plan a efecto de poner a su consideración la autorización para la celebración de los instrumentos jurídicos contratos y demás actos tendientes a la certeza jurídica por lo que va de a la organización y desarrollo de los eventos artísticos taurinos toros nocturnos toros de once y demás eventos a realizarse en el marco de bendición del carnaval a un lado 2022 apuntando para tal efecto el patronato del carnaval autónomo 2022 en su conjunto con la sindicatura municipal compañeras y compañeros regidores ponemos a su consideración este punto de los dos días si no existiera algún comentario solicito al compañero secretario llevar a cabo la votación correspondiente en ese sentido es de preguntarle a los ustedes de estar por la firma en vivo a favor de manifestarlo levantando la mano aprobado presidente muchas gracias compañeras y compañeros 22 solicito señor secretario continuar con la sesión continuando con el punto número 17 ingresado por el licenciado Gustavo Salvador Robles Martínez presidente municipal quien presente escrito recibido con fecha 14 de febrero de 2022 mediante el cual se dirige este honorable ayuntamiento de Ucran de Navarra a efecto de solicitar su autorización para la aprobación de la ejecución de la obra consistente en banda perimetral de la afliación del barco funeral de esta municipalidad compañeras y compañeros regidores ponemos a su consideración este punto de lo que es el día y ya venía solo abundar se cuenta con suficiencia presupuestal aplicados en los recursos de la partida presupuestal 614 división de terrenos y construcción de obra pública de presupuesto del ejercicio fiscal 2022 es cuando muchas gracias compañera síndico si no existiera un comentario solicito al compañero secretario llevar a cabo la votación correspondiente en el sentido de preguntarle a todos ustedes compañeros y compañeras regidores de ser aprobado favor de manifestar levantando la mano aprobado presidente muchas gracias compañeras y compañeros regidores solicito compañeros secretarios continuar con la sesión continuamos con el punto número 18 que fue el ingresado al iniciar la sesión por parte de la compañera cíndica el cual consiste en la propuesta de la convocatoria se ha aprobado la propuesta convocatoria de la consulta pública de los instrumentos de plantación urbana en el municipio de Orpano Navarro Jalisco misma que tienen todos ustedes en su poder de ser autorizado el área técnico correspondiente que es la dirección de desarrollo urbano estaría llevando a cabo la integración de los días el mes y los tiempos correspondientes para desenvolver dicha convocatoria muchas gracias compañero secretario compañeros regidores ponemos a su consideración este punto de orden del día si no existiera consideración alguna solicito al compañero secretario llevar a cabo la votación por la cumplida en ese sentido les pregunto a todos ustedes de ser aprobado por por los mismos compañeros y compañeras regidoras por favor de manifestarlo levantando la mano aprobado presidente muchas gracias compañeras y compañeros regidores solicito señor secretario continuar con la sesión claro que si presidente continuamos con el punto número 5 del orden del día marcado como falta el punto de cierre la publicación de convocatoria con su doctor el punto 18 fue de la convocatoria en ese sentido ya son los 18 puntos era 17 el punto 18 de la publicación de la convocatoria fue el que se ingresó por la compañera al inicio entonces con eso terminaríamos esa parte del orden del día continuaremos con el punto número 5 del orden del día que consiste en los asuntos generales muchas gracias compañero secretario compañero regidores queda abierto el micrófono para cualquier tema con todo gusto lo podemos desahogar en este momento muchas gracias muchas gracias señor presidente compañeros regidores estaba a punto de concluir los periodos de la administración que encabeza la doctora la doctora Ligia Olivier rectora de la universidad de Guadalajara del centro universitario de Costa Sur y considera el suscrito que se ha venido realizando un excelente desempeño por parte de la universidad de Guadalajara creo que hay algunos temas pendientes que se tienen que trabajar en colaboración con el ayuntamiento y previo a la conclusión que es ahí por los meses de abril de este año la gestión del personal de la universidad de Guadalajara considero pertinente pues hacerles llegar un reconocimiento por el desempeño en virtud de varias cosas y proyectos que se han venido desenvolviendo que han venido a traer desarrollo en el municipio que han venido a generar oportunidades para muchas personas incluidos en ese sentido nada más pedirle al pleno en este punto que podamos hacerle llegar un agradecimiento y un reconocimiento tanto de la doctora Lilia como del doctor Ireneo Martínez y del doctor James Adame quien ha demostrado pues una total apertura esperemos que quienes ingresen como nuevos dirigentes de este centro universitario pues permanezcan con la misma apertura creo importante este tema sin dejar de lado pues los tiempos que ya están por concluir de los periodos de estas personas gracias me sumo a esta petición solicitaría de la manera más atenta que junto con la presidenta de la comisión edilicia de educación que es la maestra Claudia Galván y alguien más que se quiera sumar se trabaja en algún punto de acuerdo o en algún punto donde se le genere un reconocimiento un agradecimiento en función de lo que estás solicitando me gusta ¿te parece bien? entonces señor secretario me ayuda a tenerlo en el tema para darle seguimiento por supuesto presidenta muchas gracias compañero regidor ¿algún otro punto? señor de gobierno Trujillo un pequeño comentario nada más pues digo que se están trabajando en las diferentes áreas del municipio muy bien yo quisiera hacer una invitación a mis compañeros regidores regidoras que si hay alguna inquietud por el bienestar del municipio seguimiento contamos con el apoyo del licenciado presidente y que nos va a atender y nos va a escuchar y va a buscar soluciones y pues hay que estar atentos a las necesidades de la ciudad esta es mi invitación y me conforme a tener un atentos a hacerlo y estar más atentos y estar 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 todo el mundo total muchas gracias doctor gracias presidente por su permiso compañeros solamente para mencionarles que el próximo 24 de febrero se llevará a cabo la será el anuncio a nivel regional de la copa jalisco la copa jalisco y el deporte de fútbol se eligió un plan como como sede como no había pasado antes y se va a realizar esta 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 la copa jalisco en el marco de la futura naval del próximo jueves 24 a las 12 de la mañana en plaza a todos y estar invitados solamente muchas gracias doctor una vez muy importante muchas gracias doctor por el comentario y reconocer tu gestión para que la copa sea tomada en cuenta como sede para la celebración de este anuncio de la copa jalisco muchas gracias un otro comentario adelante compañero secretario si me lo permiten compañeros quiero aprovechar este espacio que nos están viendo los compañeros también por redes sociales saludar a todos los hombres que nos siguen a través de los medios para disipar en una situación de dudas que están en torno de los filtros que se colocarán en los ingresos a la zona núcleo de este carnaval que estaremos viviendo voy a mencionar los cinco filtros donde estarán colocados y a continuación también mencionaré cuáles serán las medidas o documentos que permitirán el ingreso a esta zona los cinco filtros o los cinco puntos donde se estarán manteniendo estos filtros son los siguientes cruces de calles el primero sería Obregón Juárez el segundo sería Juárez Cuauhtémoc el tercer filtro estaría colocado en Vicente Guerrero Bárcenas el cuarto punto estaría situado en lo que viene a ser González Ortega Obregón y el quinto filtro estaría en los cruces de las calles de las calles Bárcenas Hidalgo esos serían los cinco cruces para que tengan ustedes la información compañeros regidoras y compañeras y de igual manera las personas que nos están sintonizando por medio de las redes o la página oficial del ayuntamiento al igual también mencionarles los cuatro instrumentos o documentos que se estarán pidiendo o solicitando para el ingreso a esta zona serán los siguientes la cartilla de 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 vacunación en digital o impresa en cualquier tipo de material ya sea que lo lleven en PCB o sea también este ¿cómo es? en ICADA este ese sería uno de las formas o documentos que estarían presentando para el ingreso el segundo documento sería la propia boleta que te dan cuando vas y te aplicas la vacuna es de mencionar en este sentido pues con una sola aplicación de vacuna podrías tener tu ingreso la tercera forma de ingreso sería la presentación de la prueba PCR obviamente sabemos el tiempo ya de mención por las recomendaciones de la mesa de salud y la cuarta forma es una forma que propuso la cámara de comercio del municipio de Aután mediante su representante el ciudadano Octavio Álvarez quien presentó una alternativa más al ayuntamiento y este misma que fue presentada ya también a los comerciantes es manejada por la cámara de comercio que se refiere a un pasaporte virtual este pasaporte virtual lleva a ellos a cabo mediante una aplicación lo que es un empadronamiento de validación de cualquiera de los otros métodos que ya les mencionamos para hacerles más fácil el transportar cualquier tipo de herramienta para el ingreso ejemplo si ustedes tienen su boleta y no quieren estarla transportando si van a ir a California a un evento placer todos ustedes llevan con cámara de comercio este registro y ellos mediante una aplicación les validan que ya ya tienen o cuentan con la vacunación y ustedes únicamente presentando ese pasaporte digital como ellos lo nombran estarían también teniendo una cuarta forma de ingreso cualquiera de estas formas son opcionales si ustedes quieren adquirir la de cámara de comercio tiene un costo que lo ingresan con ellos el pueblo no se hace aquí con nosotros es un mecanismo que puso como alternativa la cámara de comercio principal en forma de apoyar a que se lleve a cabo toda esta situación que estamos llevando a cabo en cuestión a los filtros hay vuelvo a repetir cuatro maneras de ingreso el certificado ya sea impreso digital la muestra de tu boleta de vacunación únicamente con una vacuna ya pueden llevar a cabo de ingreso la tercera es la presentación de la prueba PCR y la cuarta es esta alternativa que la cámara de comercio propuso al ayuntamiento que es la de la presentación del pasaporte virtual los mecanismos y funciones y costos la cámara de comercio propia los pone y con ellos es con quien tienen que dirigirse para hacer esa situación si no les interesa esa parte de la cámara de comercio la como alternativa pues tienen las otras tres opciones que son obviamente pues alternativas para todos nosotros entonces solamente para disipar esa parte porque ha habido cuestión de duda por parte de la ciudad de Uclense aprovecho este medio para hacerles su conocimiento gracias muchas gracias compañero secretario creo que es muy clara la explicación no hay ninguna forma que sea de carácter obligatorio hay cuatro formas que ya explicó el secretario y que se ponen a disposición de la ciudadanía con el único fin de garantizar que las personas que participen en el carnaval cumplan con el protocolo que establece la mesa de salud nosotros solamente le damos seguimiento a las propuestas que nos generó la mesa de salud del pasado fin de semana con la única intención de poder tener garantía para todas las personas que viven en un plan y para todas las personas que nos visitan de otras partes de la región del estado del mundo entonces queda montada la información seguimos en asuntos generales quien tenga algún otro comentario con todo gusto lo podemos compartir si me lo permiten yo nada más quiero hacer un reconocimiento público para todos y cada uno de ustedes mis compañeras y compañeros regidores que han venido desempeñando por una manera muy ahora sí muy objetiva y productiva cada una de sus comisiones soltarlos y motivarlos a seguir por este camino con el único interés de generar verdaderos resultados angibles para la ciudadanía del municipio de Utrán yo les agradezco todo su esfuerzo su disposición a las diferentes actividades y estamos abiertos al diálogo a cualquier situación con el único fin de garantizar progreso y desarrollo para nuestro municipio si me lo permiten aprovecho para por este medio hacer una invitación a todas las personas que vengan a participar con los autenses al carnaval o planto 2022 este gobierno tiene el compromiso de garantizar que todos los espacios que se generarán para las diferentes actividades contarán con los protocolos de salud es una exigencia que este gobierno genera al patronato organizador y estamos trabajando en ese sentido sin escatimar esfuerzos y sin escatimar ningún tipo de situación con el único objetivo de garantizar a todos los habitantes de Autlan a todos los visitantes que contarán con las mejores condiciones esta es una invitación para que las personas de toda la región de todo el estado de todo el país y por qué no más allá de nuestras fronteras nos visiten a partir del 19 de febrero y hasta el 1 de marzo estamos listos para recibirlos para atenderlos y para celebrar juntos la traición más importante del municipio de Autlan como lo es nuestro carnaval si nos hicieron de grande adelante compañeros seré muy breve nada más transmitirles un mensaje y varios que me hicieron llegar el día de hoy hoy se entregaron apoyos económicos a agricultores que fueron perjudicados por el pasado huracán de parte de la SADER del estado de Jalisco pero esto no sería posible si no hubiera intervenido el ciudadano presidente también el equipo de trabajo de la dirección de desarrollo rural también del fomento agropecuario demandan un agradecimiento sincero porque pues al final de cuentas cuando una catástrofe viene y atenta contra esta actividad tan importante como es la agricultura pues nos afecta a todos nada más extenderles un agradecimiento reiterado por diferentes autlenses y personas que son vecinos del municipio extenderles la más sincera el más sincero agradecimiento entonces bueno muchas gracias compañera regidor compañera con su permiso de la colonia de la colonia de la que la verdad tiene nada de los miembros por la noche si quisiera que se considerara esas colonias porque la verdad las condiciones están por pérrimos en las calles y aparte sin nada de los miembros salimos de ahí como eso de las 10 de la noche la verdad había muchas personas familias completas caminando para llegar a sus casas completamente ni nada de nada nada de mayor si quisiera que se tomara en consideración todas las colonias La Rosa y yo para toda esa zona que la verdad está a un lado muchas gracias con todo gusto compañero regidor vamos a dar el seguimiento y esa es la idea generar mejores condiciones de vida para las familias del municipio de Otra si no existe algún otro comentario solicito al compañero secretario continuar con la sesión claro que si presidente doy cuenta que fueron adoptados todos los puntos del orden del día quedando únicamente marcado con el punto número 6 consistente la clausura muchas gracias compañero pues los invito a ponernos de pie agradecidos con todo su apoyo con toda su disposición y sin más preámbulo siendo las 20 horas con 38 minutos del martes 15 de febrero damos por clausurada esta sesión ordinaria de cabildo que sea para bien de Euclán y que sea para bien de todas las familias de nuestro municipio muchas gracias aplausos aplausos gracias 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 gracias